Esta de aquí es nuestra casa El problema es que los mutantes quieren destruirla ¡No! ¡Nuestra casa! ¡No! ¡Nuestra casa, Agüita! ¡Cuidado! Por el momento, los mutantes están dormidos ¡Ey Agüita, pero antes está dormido de forma diferente! Sí, Deep, pero el problema es que en cualquier momento Se despertarán y destruirán nuestra casa ¡Pero si no tenemos casa, Agüita! Por lo que necesitaremos crear una base segura Para poder protegernos de los mutantes Solo que tenemos poco tiempo para que los mutantes despierten Tenemos que hacer una casa indestructible ¡Pero Agüita, no tenemos materiales y son muy difíciles de conseguir! ¿Cómo lo lograremos tan rápido? Esto es muy fácil, Deep Esto lo podremos conseguir en este lugar secreto Vamos por aquí Y como puedes ver, Deep, tenemos 11 desafíos Que podremos completar dentro de Stumble Guy Por cada desafío que completemos Conseguiremos un nuevo material Para conseguir que nuestra casa sea indestructible Agüita, nuestra casa ya está terminada ¡Perfecto, Deep! Ahora lo que tendremos que hacer es fortificarla por completo Pero tendremos que ser muy rápidos Porque en cualquier momento los mutantes se despertarán Y el primer desafío que vamos a tener que completar Es el de conseguir lava ¡Vamos! Y el mapa que nos ha tocado es el del burrito ¡Eh! ¡Pero espera un momento! ¡Lo han actualizado, Deep! ¡Qué! ¡No, no puede ser! Agüita, no me lo sé No, no, lo único que han actualizado Es darle unos detalles navideños Mira que hay bolas de navidad ahí colgando ¡Es verdad! ¡Ya viene navidad! ¡Ya viene navidad! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ten cuidado con el burrito! ¡Ten cuidado con el burrito! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y ahora tenemos que saltar por aquí ¡Eso es! Saltamos ¡Uh, uh, uh! ¡Que no me golpeé! ¡Que no me golpeé! ¡Vale! ¡Lo logré! ¡No puede ser! ¡Yo me caí a agüita! ¡No, no, no! ¡Yo estoy vivo! ¡Yo estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Saltamos! ¡Eso es! ¡Sí, he completado esto! ¡Venga! Siempre voy por arriba Pero esta vez voy a ir por debajo Lo que pasa es que aquí hay que tener... ¡No! ¡Cuidado con las bolas de fuego! ¡Ah! ¡Me empujan los burritos de agüita! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Me están empujando las bolas de fuego! Mira, ¿sabes qué? Voy a ir por arriba ¡Da igual eso es! Vamos por arriba Y saltamos aquí ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, perfecto Saltamos por acá Y avanzamos por la brocheta de carne ¡Uy, no puede ser lo más alto! ¡Pásele los burritos! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo logré, lo logré, lo logré Vamos, 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 vamos Tengo que tener mucho cuidado Que si no me van a delatar ¡Corre, corre, corre! ¡Eso es! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡No! ¡Uh, corre, más rápido, más rápido! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos! Tenemos que ganar, Deep Tenemos que ganar ¡Dale, dale! ¡Te estoy viendo, Agüita! ¡Dale! ¡Estamos cerca, estamos cerca! ¡Venga! ¡Ganamos! ¡No, yo todavía no! ¡Espérame! ¡No me pueden ganar estos noobs! ¡No me pueden ganar estos noobs! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Me empujo un burrito de vuelta! ¡Ok, ahora sí! ¡Vamos, los pibes! ¡Wow, wow, wow! Deep, lo hemos completado ¡Y mirad! ¡Tengo todo el inventario lleno de lava! ¡Tenemos lava ilimitada! ¡Ay, yo también! ¡Tengo muchísima lava, Agüita! ¡Perfecto! Y ahora con esto Podremos llenar Toda nuestra casa de lava ¡Se va a volver muy segura! Y para eso Vamos a tener que empezar A quitar toda la tierra ¡Vamos, vamos, vamos, Deep! ¡Vamos, vamos, Agüita! ¡Vamos, vamos! ¡Y mirad! Y con esto hemos logrado Llenar todo de lava Literalmente ya no me queda nada A mí tampoco, Agüita Ahora ningún mutante Va a poder pasar acá a nuestra casa Por lo que ahora Nuestra casa está mucho más segura Pero, Deep Tenemos un problema mucho mayor ¿Qué? ¿Un problema? ¿Que no tenemos puerta? ¡No, ese no, Deep! Ya le colocaremos una puerta después Sino que los mutantes Pueden saltar el lago de lava fácilmente ¡Ten en cuenta que son mutantes! ¡Oh, sí, Agüita, es verdad! ¿Pero cómo lo vamos a arreglar? Pues para poder lograrlo Tendremos que conseguir más mejoras ¡Ah, perdón! ¡Para! ¿Qué te has hecho, Agüita? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, soplame, soplame! ¡No! ¡Oh, no! ¡Se ha muerto! Para poder solucionar este problema Tendremos que completar el segundo desafío Y con este desafío Conseguiremos un motor Y vamos allá, Deep ¡Vamos para Stumble Guy! Para esto tendremos que completar El mapa de Mr. Beast ¡Sí, al fin el mapa de Mr. Beast! ¡Agüita, me encanta! Y vamos a jugar en este mapa Por un motivo muy específico Y es que vamos a tener Que conseguir un motor Con el que podremos crear Todas esas plataformas que se mueven E incluso estas otras de aquí ¿Qué? ¿Podemos hacer eso en Minecraft? Exacto Vamos a hacer lo mismo Que estamos viendo aquí En el mapa de Mr. Beast Pero para eso primero Tenemos que completar los desafíos Tenemos que completar Este desafío de aquí ¿Dónde estás, Agüita, no te veo? Estoy convertido en un balón Y me está golpeando todo el rato ¡Uh, vale, lo conseguí! ¡Y nos ganamos, ganamos, ganamos! ¡Wow! ¡Lo voy a lograr! ¡Estoy a punto, estoy a punto de conseguirlo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡No, no! Yo te reconozco atrás ¡Agüita, no puede ser! ¡Ten cuidado, ten cuidado a mí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, vamos, vamos por Mr. Beast! ¡Ay, sí, 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 sí! Creo que llego, creo que llego ¡Sí, Agüita, ahí te veo, te veo! ¡Sí, vamos los perros! ¡Vamos! Y el siguiente mapa que nos va a tocar es... ¡Wow, Block Dash! Y es que en Block Dash También hay cosas que se mueven ¡Y por eso nos ha tocado este mapa! ¡Qué, Agüita! ¡Pero esto es uno de los mapas más difíciles! ¡Sí, sí, sí! Es de los más complicados Y es por eso que lo tenemos que jugar ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, casi me caigo! ¡Ay, no sé si voy a sobrevivir! ¡Agüita, te he comido! ¡Wow! ¡He atravesado un bloque! ¡Qué locura! ¡Mira, mira, mira este truco! ¡Mira este truco! ¡Wow! ¡No, no, no me ha salido, no me ha salido! ¡Uy, casi, casi! ¡No se cae, Agüita! Antes sí me salió, antes sí me salió ¡Venga, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Agüita! ¡Que hay falta en 10 personas! Sí, 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 hay que tener mucho cuidado Vale, aquí no me la juego, que hay pinchos Y ahora lo convierto en pelota ¡Eso es! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, vamos, Agüita! ¡Que damos poco! ¡Podemos, podemos, podemos! ¡Ah, me caigo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Agüita, Dios! ¡Oh, bueno, he ganado yo! ¡Y mira, lo he conseguido! ¡Tengo el motor! ¡Vamos, Agüita! Pero, ¿para qué sirve ese motor? Ya lo verás, Dí, ya lo verás Aquí toma la pala Porque nos va a ser bastante útil Y es que vamos a tener que ir A los mutantes que están justo por aquí Y vamos a tener que hacer un agujero alrededor ¡Agüita, y el pollo, ¿para qué nos va a servir? Eh, que no, que el pollo no ¡Ay, cómo que no! ¡Pobre Ricardo! ¿Cómo está, Ricardito? Exactamente tal que así, Dí Vamos a tener que hacer varios agujeros alrededor de ellos Pero, ¿los agujeros son para tirar al pollo? ¡Que no! ¡Que te he dicho que no! ¡No, no, deja! ¡Ah, Ricardo es un mutante, Agüita! Pero no lo sabemos todavía ¡Pero, un momento! ¿Qué hace el pollo ahí arriba? Agüita, lo está controlando ¡Yo te dije, Ricardito! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! Comenta si piensas Que Ricardo es el jefe de los mutantes Y quiere destruir nuestra casa Un agujero tal que así Pero, Agüita, ¿para qué nos va a servir este agujero? Muy sencillo, Dí En este agujero vamos a colocar un parkour Que se van a tener que pasar los mutantes ¿Qué? ¿Pero cómo los mutantes se van a pasar un parkour? ¡Que sí! ¡Tú hazme caso! Y este parkour lo van a tener que pasar Algo tal que a Sede ¿Qué? ¿Pero qué es esto, Agüita? Estos son unos pistones giratorios Con los que elaboraremos un parkour En movimiento como ese de ahí ¡Wow! Este va a ser recontra bueno, Agüita Ya quiero verlo Un parkour tal que a Sede Y ahora saltamos por aquí Eso es Y vamos saltando ¡Ay, yo no creo poder pasarlo, Agüita! Y ahora solamente nos faltaría una cosa, Dí Me sobró un poquito de lava Que no me había dado cuenta antes Por lo que ahora vamos a llenar todo el suelo de lava Para que sea mucho más difícil ¡Oh, esto va a estar increíble, Agüita! Y ya estaría terminado ¡Ahora sí, Agüita! ¡Voy a intentar pasarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, pero no te cuido! ¡No, no, no, no! ¡Aguita, ayuda! ¡Me estoy quemando! ¡No! Pero, Dib, nuestra base todavía no está protegida lo suficiente Todavía tendremos que completar más desafíos Y así poder protegerla mucho más Nuestra base va a ser mucho más increíble Y lo siguiente que vamos a conseguir Van a ser unas torretas ¡Vamos allá! Y para poder ayudarme a proteger más mi base Recuerda que en la tienda Al final del todo Si te gustan mis vídeos Podrás apoyarme Colocando el código Agüita en la tienda de StumbleGuy Y recuerda que cada semana hay que renovarlo Dicen que con el código de Agüita Será mucho más fácil que te toquen Skins míticas como esta de aquí de agua Y muchas otras Y nos ha tocado el mapa de Floor Flip Vale, tenemos que completarlo Los primeros Dib para poder conseguir esos centinelas ¡Dale, vamos, vamos, vamos! Necesitamos esos centinelas Agüita ¡Oh, no, no! ¡Me están adelantando! ¡Dale, vamos Agüita! Y que nadie se olvide de utilizar el código Agüita En StumbleGuy ¡Vamos! ¡Exactamente! Y mira, como lo han utilizado Ahora me puedo convertir en pelota ¡Oh, oh, oh! Y con eso es más difícil que me caiga ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Wow, wow, wow! ¡Lo estoy consiguiendo! Voy a completar el primero ¡Vamos, vamos, Agüita! ¿Y sabes por qué? Porque utilizaste el código de StumbleGuy ¡Vamos! Obviamente ¡Oh, no! Casi, casi, casi lo he completado ¡No, no, 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 no! Voy a subir yo ¡No, no, no! Voy a subir yo Voy a subir yo, te he dicho Cambio el equilibrio ¡Y subo! Voy a completarlo yo primero Dib ¡No! Bueno, pero fuimos los primeros Porque usamos el código ¡Y lo hemos conseguido! ¡Tenemos torretas! ¡Vamos, Agüita! ¡Tenemos un montón de torretas ahora! ¡Me tracasa un montón! Lo único que tenemos que hacer Es venir por acá ¡Saltamos! ¡No, me caigo, me caigo, me caigo! ¡No, pero qué haces! ¡Aguita, te estás quemando! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Te están atacando! ¿Qué? ¿Cómo que me están atacando? ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Que no, que no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Uy, Agüita, me queda medio corazón! ¡No puede ser! Y ahora tendremos que hacer lo mismo Con el resto de torretas ¡Pero ten cuidado, Dib! ¡Que no te ataquen! ¡¿Qué? ¡No! ¡Ya me morí! ¡Mira esto, Dib! ¡Nuestra casa está totalmente rodeada de torretas! ¡Qué locura! ¡Sí, Agüita! ¡Ahora vamos a estar súper protegidos! ¡Y mira, Agüita, mira! ¡Unos sequedores! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Estamos siendo protegidos con las torretas! ¡Morir, morir! ¡Y mirad! ¡No les hace daño! ¡Porque nuestras torretas son de hierro puro! ¡Morir, morir! ¡Muera, perdedores! ¡Mueran! ¡Y el último muerto! ¡Pero todavía no estamos 100% protegidos, Dib! ¿Qué? ¿Cómo que todavía no estamos protegidos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso es por motivo muy específico. Y es que ahora lo que necesitamos, Dib, ¡son armas! ¡Armas! Y las armas no las conseguiremos hasta este nivel de aquí. ¡El cañón! ¡Mira qué cañón más increíble! ¡Ay, ya lo quiero probar, Agüita! ¡Lo quiero probar! Pero para poder conseguirlo, primero tendremos que completar estos otros de aquí. Y mira, con este podremos conseguir pinchos de diamante. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y nos ha tocado el mapa de los cañones! ¡Vamos, Agüita! ¡Tenemos que conseguir esos pinchos! ¡Es ese y ya quiero conseguir el cañón! Pero todavía tenemos que conseguir los pinchos y mucho más. ¡Venga, vamos! ¡No puedo perder así que utilizo la pelota esta de volei! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Agüita! ¡Esa pelota no vale! ¡Yo también la quiero! ¡Sí que vale! ¡Y mira, voy más rápido con la pelota! ¡Que no, que no vale! ¡Sí, de hecho voy a quedar primero! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Me van a ganar, Agüita! ¡No, no puedo! ¡No puede ser, Dave! ¡No llegó! ¡Solamente quedo yo! ¡No, no puede ser! ¡Todo por tu pelota horrible! ¡Que no es por mi pelota! ¿Qué estás diciendo? ¡El problema es que ahora quedo yo solo! ¡Dale, Agüita! ¡Mucha suerte! ¡Necesitamos esos pinchos! ¡Ya voy, ya voy, Dave! Y también necesitamos los cañones Estos mapas podrían haber tocado cuando nos toque el cañón ¡Es verdad! Pero bueno, no pasa absolutamente nada ¡Me lo voy a pasar! ¡Me lo voy a pasar! ¡Ya lo verás! Y además voy a ver si puedo golpear a alguien Como este tipo de aquí, por ejemplo ¡Casi se cae! ¡Casi se cae! ¡Dale, Agüita! ¡Volpealo! ¡Volpealo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No le puedo dar! ¡No le puedo dar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que no explote, que no explote! ¡Este de aquí está muy tranquilo! ¡Toma! ¡Lo he tirado! ¡No, hay muchas bombas! ¡Hay muchas bombas, Dave! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, Agüita! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, vale! ¡Quedamos pocos! ¡Quedamos pocos! ¡Quedamos cuatro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Morir, morir, morir, morir! A ver si puedo lanzar un rayo ¡No, no, no sirve el rayo! ¡Dale, Agüita! ¡Tenle cuidado! ¡No te distraigas! ¡No, no, no me estoy distrayendo! ¡No me estoy distrayendo! ¡Tú tranquilo, tú tranquilo! ¡Tranquilo, eso es! ¡Vete de aquí, robot! ¡No se han pesado! ¡Vamos, lo he completado! ¡Vamos, Agüita, sí! ¡Mira esto, Dave! ¡Nos han dado los pinchos! ¡Es verdad, es verdad! ¡A Agüita no lo dieron! Aunque yo perdí, pero me lo dieron ¡Sí, sí, sí! ¡A ti también te los han dado! Y mira, no solamente tenemos pinchos de diamante ¡También tenemos pinchos de hierro! ¡Esto va a ser una locura! ¡Es verdad, es verdad! ¡Ay, me estoy quemando! ¡Me olvides que lo llevamos! ¡No mueras! ¡No, no, no! Estoy bien, estoy bien ¡Espera un momento! ¡Mira, también han mandado otros spikes! ¡Han mandado más pinchos! ¡Han mandado de madera, de oro, incluso de netherite! ¿Qué? ¡De netherite, Agüita! ¡Es el material más fuerte! Sí, con esto voy a poder llenar todo de pinchos Tal que así Vamos allá Comenzamos con los de madera Y los vamos colocando alrededor Así hasta que finalmente Y con esto ya estaría terminado ¡Mira cuántos pinchos! ¡Ay, no! ¡Esto hace mucho daño! ¡Ay, no, Dave! ¡No tienes que ponerte encima! ¡Que te pueden matar! Pero por lo menos hemos comprobado que sí funcionan ¡Sí, sí que hace daño, sí que hace daño! ¡Uh, casi muero! ¡Cuidado, Agüita, cuidado! El lado bueno, Dave, es que he encontrado una puerta ideal para nuestra casa ¡Mira esto! ¡Sí, al fin tenemos una puerta! ¡Mira, es recontra moderna! Es una locura Aunque nuestra casa por dentro... Bueno, ¿qué se la va a hacer? Esa acogedora ¿Qué te pasa, Dave? ¿Estás triste? Es que, Agüita, no tenemos ninguna mascota Agüita, yo quería al pollo Ricardito ¡Ah, no te preocupes por eso, Dave! ¿Eh? ¿Por qué? Porque en el siguiente desafío Podremos conseguir una mascota especial Que en este caso es un golem personalizado ¿En serio, un golem? Eso puede estar muy OP, Agüita Exacto, porque puede proteger nuestra casa ¡Vamos a por él! ¡Vamos! Pero para poder conseguirlo Tenemos que vencer en esta carrera Estamos en Turbo Temple Y por desgracia, Dave, tenemos que quedar los primeros ¡Así que vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡Se me da muy mal este juego, Agüita! Ah, tranquilo, pero a mí se me da súper bien Ya le damos aquí, eso es ¡Wow, saltamos! Perfecto, vamos primeros Vamos, Agüita, confío en más Porque estoy segura de que me muero No, no te vas a morir, tú tranquilo Venga, saltamos, eso es Y ahora avanzamos por aquí, avanzamos por aquí Pillamos el Turbo Agüita, ¿dónde está el Turbo? No, no, ese Turbo no He dicho que estoy utilizando el Turbo del auto Corre, 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 corre Saltamos por acá, eso es Y ahora vamos más rápido, más rápido ¡Vamos, Agüita, vamos, vamos! ¡Tenemos que ganar! ¡Que no lo sé, sí, sí, sí! ¡Wow, saltamos! ¿Y utilizamos el Turbo de nuevo? No, todavía no lo tengo disponible Pero eso sí, saltamos los pinchos ¡Y lo conseguimos, lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Vamos, Agüita! ¡Lo hemos logrado! ¡Mira, me han dado! ¡Cabezas de golem! ¡Ey, espera, me han dado bloques de diamantes! ¡Sí, no podemos hacer una armadura, Agüita! ¡No podemos ser millonarios! ¡No, ¿qué estás diciendo? Que esto es para hacer golems de diamante ¡Golems de diamante! ¡Vamos, Agüita, yo los quiero ver! ¡Exacto, y para eso vamos adentro! Y para esto te voy a dar la mitad de las cabezas Y la mitad de los bloques de diamante ¡Pero no los gastes! Porque si colocamos bloques de diamante En la misma posición Con golem de hierro Al colocar la calabaza ¡Pum! ¡Tenemos golems de diamante! ¡No, mira! ¡Tenemos a Pepe, Agüita! ¿Cómo que Pepe? ¿Qué estás diciendo? Sí, hay que ponerle nombres, Agüita Se lo merecen ¡Mira qué bonito que es! ¡Que no! Tenemos que colocar varios de estos Para poder protegernos ¡Venga, venga, venga! Estos también hacen la función ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lo de los golems ¡Pero que está... ¡Que no! ¿Qué estás haciendo? Tienes que colocarlo así, así ¡Pero que lo estoy haciendo! ¡Mira, Agüita! ¡Mira, hago tres! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene sentido, tiene sentido! Eso sí que no me la sabía ¡Wow, wow, wow! ¡Mira cuántos golems tenemos ya! ¡Pero, espera, espera un momento! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Oye, Agüita! ¡Está terminando todo lo que está pasando! ¿Sabes lo que está significando esto, Deep? ¡No, no tengo idea de qué está significando, Agüita! ¡Que los mutantes están a punto de despertarse! ¡Oh, no, no puede ser, Agüita! ¿Qué vamos a hacer? Queda nada para que los mutantes se despierten ¡Y todavía nos quedan otros seis desafíos! ¡Tenemos que darnos mucha prisa! ¡Pero todavía tenemos que colocar unos cuantos golems más! ¡No, Agüita! ¡Pero eso ya me quiero quedar con estos diamantes! ¡Que no! ¡Que tenemos que utilizarlos para hacer nuestros golems de diamantes! ¡Ay, está bien! ¡Está bien, Agüita! ¡Y ahora sí podemos ir a completar el siguiente desafío! ¡Y tenemos que completar el siguiente desafío! ¡Porque si te fijas, nuestra casa es de madera! ¡¿Qué?! ¡Pero Agüita! ¡Nuestra casa es súper bonita! ¡Que no, Deep! ¡Nuestra casa es de madera! ¡Anteriormente el zombie mutante la rompió de un solo golpe! ¡Así que tenemos que reforzarla! ¡Ay, es verdad! ¡No podemos permitir que nos rompa nuestra casa! ¡Y para conseguir esto tendremos que cumplir el siguiente desafío con el que conseguiremos bloque reforzadoso! ¿Este aquí es Bedrock? ¡Es el bloque más poderoso! ¡Aguita, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y el mapa que tendremos que jugar es la balad! ¡Dios, este es muy difícil como el de bombardeo! ¡Ay, no puede ser! ¡Siempre pierdo en esta agüita! ¿Qué vamos a hacer? ¡No, no, no! ¡Tenemos que protegernos y subir lo más arriba posible para no morir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigo mucho miedo! ¡No, no te golpearon! ¡Te golpeaste a mí! ¡No, no te golpeaste a ti! ¡Te golpeaste a ti! ¡No, no es posible! ¡No quería golpearte a ti, Deep! ¡No quería golpearte a ti! ¡Vente, no me quería golpear a Agüita! ¡Que no! ¡Que no quería golpearte a ti, te lo juro! ¡Vamos, vamos, Agüita y lo podemos perder! ¡No, vamos, salta! ¡Eso es! ¡Voy a lanzar a este tipo de aquí! ¡Eso es! ¡Lo acabo de tirar! ¡Y tiro a Deep antes! ¡Sí, Agüita, tenés más cuidado! ¡Y el siguiente mapa va a ser Hot Wheels! ¡Otra carrera! ¡Ay, no puede ser! ¡Adiós, la carrera! ¡Tranquilo, Deep! ¡Que a mí me encantan las carreras! ¡Siempre quedo primero! ¡Pero no solamente eso! ¡También quedaré primero! ¡Utilizando el balón de voley! ¡Ey, ya te dije! ¡Es un trampa, Agüita! ¡Es un trampa! ¡No, no es trampa! ¡No es trampa! ¡Es totalmente legal! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se convierte en balón de voley! ¡Voy a quedar primero! ¡¿Qué?! ¡No vale! ¡Iba delante tuyo! ¡No, no, no! ¡No me vas a ganar! ¡Porque soy el mejor World! ¡Te voy a chocar, Agüita! ¡Tengo que salir primero! ¿Qué no? ¿Pero por qué? ¡Si lo único que tenemos que hacer es ganar! ¡Bueno, pero quiero quedar primero! ¡Una vez! ¡No, no, no! ¡Nunca vas a quedar primero! ¡Nunca vas a quedar más primero que yo! ¡A ver, a ver, vamos! ¡Eso es! ¡Cuidado con la cuerda! ¡Cuidado con los dientes! ¡Y ganamos! ¡Vamos! ¡Uy, miren lo que me han dado, Deep! ¡Que es un reforzador de bloques universal! ¡Mira eso! ¡A ver, a ver! ¡A ver, vamos a intentarlo, Agüita! ¡Vamos a intentarlo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡No me malgastes! ¡No, no, no! ¡Me lo llevo, chao, 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 chao! ¡Que me lo des, te déjame aquí! ¡Quiero reforzarlo yo! ¡Aguita, toma! ¡No, no, no! ¡Lo voy a reforzar! Y es que si te fijas, habitualmente si rompemos un bloque de césped... ...pues se rompe normal... ...pero si utilizamos esto de aquí... ...y trata de romperlo... ¡A ver! ¡Aaah! 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 Evidentemente no se puede. Y con esto, los bloques de bedrock... ...y los bloques de hierro... ...consiguiremos hacer una base mucho mejor. Y con esto, Di, ¿podríamos mejorar todo el suelo? ¡Eso es! ¡Y hacerlo súper seguro! ¡Ey, Agüita! ¿Pero con ese artefacto no podríamos reforzar nuestra casa de madera? ¿Va a ser mucho más fuerte o no? ¡Que no! ¡Va a ser mucho más fuerte si utilizamos el hierro y la bedrock! ¡Aaah! ¡Pero esos bloques son horribles, Agüita! ¡Mira lo bonita que es la madera! ¡Que no, que lo vamos a romper! ¡Hasta luego! ¡Ah, no! ¡Nuestra casa! Lo rompemos todo... ...y vamos a sustituir todo esto por hierro. ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Y mira, Di! ¡Lo hemos logrado! ¡Ay, Agüita! ¡Tenías razón! ¡Nuestra casa es mucho más increíble ahora! ¡Y tenemos doble puerta de esta! ¡Pero todavía nos falta algo más! ¡Qué, Agüita! ¿Qué nos puede faltar con esta maravillosa casa? ¡Reforzar todo el suelo! ¡Vamos! ¡Sí, Agüita! ¡Es verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que reforzarlo todo! Y ahora sí, por completo, todo nuestro suelo está reforzado. ¡Pero todavía nos falta algo muy importante! ¿Qué? ¿Cómo que nos falta algo? ¡Exacto, Di! Para poder defendernos, nosotros no podemos salir de aquí. Pero podemos utilizar una cosa. Y esos serán los cañones que podremos conseguir allí, en el siguiente desafío. ¡Vamos! ¡Lo quiero conseguir, Agüita! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Ay, me estoy luchando! ¡Y por fin ha llegado la hora de conseguir el cañón! ¡Esto va a ser épiquísimo! ¡Sí, lo mejor de todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y a ver qué mapa nos toca! ¡Oh, Laser Tracer! ¡Vamos, vamos, Di! ¡Vamos, Agüita! ¡Quiero esos cañones ya mismo! Y por ahora eso voy a tratar de golpear a la gente. ¡Sí, yo también, Agüita! ¡Le voy a hacer bodyblock! ¡Córrese, córrese! ¡Venga, venga, venga! ¡Golpea, golpea, golpea, golpea! ¡Eso es! ¡Golpeo a este tipo de aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡Que me voy a morir! ¡Me voy a morir yo! ¡Vamos, salta! ¡Eh! ¡Lo vamos a lograr! ¡Solamente falta que se eliminen dos! ¡Eso es! ¡Vamos! Y el segundo mapa que vamos a jugar es los Templates. Otro mapa que la verdad se me da bastante bien. ¡Dale, vamos, vamos! ¡Vamos, a mí se me está dando bien, eh! Últimamente, ojo que... ¡Ay, no me caí, no puede ser! Yo también, no me lo creo. ¡No puede ser! Acabo de decir que se me daba bien y me caí. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Ahora sí, saltamos, saltamos, saltamos. ¡No, no, 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 no! ¡Eso es, saltamos los pinchos! ¡Venga, vamos! ¡Wow! ¡Ay, vamos, vamos, Agüita! ¡Van primero, dale! ¡Voy primero, voy primero! ¡Eso es! El que quede primero será el ganador. ¡Wow! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y ahora venimos por acá, usamos la bola de volei. ¡Y lo logramos, lo logramos! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo logré! ¡Vamos, vamos, Agüita! Y mira, me han dado un montón de cosas, Dib. Me han dado, esto no sé lo que es, una ballesta, una catapulta y un cañón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dame la paga, Agüita! ¡Yo quiero la paga! ¡Dámela, dámela! ¡Que no, que te esperes! ¡Vamos allá! Y espera un momento, Dib. No solamente me han dado eso. ¡Me han dado también! ¡Wow, una bazuca! ¡Que yo también! ¡Dámela, dámela! ¡Que no, Dib! Esto es solamente para profesionales como yo. ¿Qué? Pero si yo soy un profesional, Agüita. ¡Dámela, dámela! Pero para primero poder colocar esto, tenemos que hacer torres. Y estas torres vamos a tener que hacerlas tal que así. Las colocamos así, eso es. Y ahora hacia arriba, hacia arriba. Colocamos unas escaleras. Y aquí arriba, por ejemplo, colocamos el cañón. Y ahora esto lo vamos a poder utilizar. Vamos a ver, voy a disparar, por ejemplo. ¡Allá a lo lejos! Pero espera un momento, creo que esto no funciona bien. A ver, pruébalo, tú, Dib. ¿Qué? Agüita, ¿cómo no va a funcionar? Eso es un inútil. A ver. Vamos, vamos, vamos. Sé que esto no funciona, pero esto de aquí se funciona. ¡Ven a esto! ¡Pum! ¡Lo lanzamos! ¡Qué! ¡No puede ser! ¿Cómo que me diste algo que no funciona? Yo me quedo en la catapulta, que es mucho mejor. Y esta está cargada con rocas. ¿Qué? ¿Es verdad? Esta cosa no funciona. ¿Cómo es posible? ¡Qué locura! Pero no solamente vamos a crear esto, vamos a colocar ballestas también. Una ballesta justo por aquí. Y llenamos de flechas gigantes. ¡Y pum! Es totalmente funcional. Ey, Agüita, ¿pero falta una cosa más o no? Exacto, esto de aquí. Pero no sé la verdad para qué sirve. ¡Eh, pero esto es enorme! Y creo que esto sí va con balas de cañón. Vamos a probar. A ver, me quiero subir, Agüita, me quiero subir. ¡Que no te subas, no te subas, hombre! Y le cuesta muchísimo recargar, eso sí. Vamos a probarlo. A ver. ¡No! ¿Qué es esta cosa? Eh, pero creo que no lanzó nada. ¿Eh? ¿Cómo que no lanzó nada? Tanto para nada. Eh, sí, creo que esto no funciona. Pero bueno, el resto sí funcionan, así que está bien. Y hay de una cosa, de lo que me he dado cuenta. Y es que al cañón le falta algo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Funciona? Sí que funciona. Lo que pasa es que le falta pólvora. Hay que colocarle pólvora. ¡Ay, eso puede ser! A ver, lo voy a probar. ¡No, no, no! ¡Dámalo a mí! ¡Dámalo a mí, que lo voy a probar yo! ¡Te gané, te gané, te gané! ¡Wow! Sí que funciona. ¿Sabes qué? Ahora me quedo con el cañón. Vos te quedas con la catapulta. ¡Eh, no! ¡No! ¡No se vale! Bueno, no lo voy a poder usar porque yo tengo la pólvora. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ah, nada, nada! Pero tenemos que conseguir muchas más cosas que van a ser más increíbles todavía. ¡Vamos! Y de hecho, lo siguiente que vamos a poder conseguir, creo que es una trampilla, aunque es un poco extraña. Vamos a probarla. Y ahora nos ha tocado el mapa de Telefall. Pero oye, somos muy pocos jugadores, así que va a ser más fácil. Espérate a que se caigan, espérate, Dib. ¡Se están cayendo todos! Sí, 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 deja, deja, que se caigan, deja que se caigan. ¡Wow, wow, wow! ¡Está recto, está recto! ¡Está recto! ¡No! ¡Casi me caigo! Yo no voy a tirar a este tipo, voy a tirar al policía. ¡Cáete, cáete, cáete! ¡No, no se ha caído! ¡Muere! ¡Dale, agüita, vamos, vamos, vamos! ¡Es por ahí, es por ahí, es por ahí! ¡No, me he caído! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Que me gana, que me gana, que me gana! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos con la pelota! ¡Vamos! ¡Uy, mirad, me han dado trampilla secreta! ¡Ay, a ver, vamos a ponerla! No, no, no te la voy a dar a ti, la voy a colocar yo donde yo quiera. ¡Ay, no puede ser, dámela, no es justo! Y esto nos va a ser útil, hacer un lugar secreto debajo de nuestra base. Y poder así pasar por debajo de la tierra. ¡Oh, pero ¿dónde lo vamos a hacer, agüita? Pues mira, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar un montón de alfombras azules, porque evidentemente esta base es la mía. ¿Qué? ¿Cómo que azules? Yo quiero el color rojo. ¡Que no van a ser de color rojo, van a ser azules! ¡No, no, no! Yo quiero que sea de color rojo, agüita. ¡Que no, que no, que no! Van a ser azules, van a ser azules. ¡Quita esto, hombre! ¡Que no, no, no! ¡De color rojo, dale! ¡Que no, azul, azul! ¡Te estoy diciendo! ¡Que te espero! ¡Que no! ¡Que de color rojo! Bueno, mira, vaya, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar el medio de color rojo, eso es, y el resto de color azul. ¿Qué te parece? Bueno, dale, me parece bien, agüita, dale, dale, es una buena idea. Y además tenemos la misma cantidad de bloques de colores. Así está perfecto. ¡Está perfecto, está perfecto, dale! ¿Y dónde ponemos la trampilla? La trampilla la colocaría justo por aquí. Agarramos un pico, la colocamos en total que así, y esto de aquí va a ser la trampilla. ¡Mira esto! ¡Guau, agüita, una trampilla secreta! Exactamente, exactamente. Y ahora con esto vamos hacia abajo, y vamos a hacer una base. Una base súper secreta. Bueno, ves haciendo todo el agujero, yo me voy a dedicar a otras cosas. ¡Dale, dale, agüita, yo lo hago! ¡Ah! ¡Mucha suerte, mucha suerte! Lo que me pregunto es que, ¿qué podríamos hacer ahora? ¡Ey, agüita, ya lo terminé! ¿Cómo que ya lo has terminado? ¿Qué estás diciendo? Sí, vení, mirá, ya terminé la base de abajo. ¿Eh, qué? ¿Hierro? ¡Esto es muy tocujo! ¿Qué? ¿Cómo ha estado todo esto? Pero si ha pasado un segundo. Ay, es que me sobró un poquito de hierro, agüita, y pude construir así la base. Ay, pero agüita, el problema que tenemos ahora es que no tenemos láseres. ¡Necesitamos láseres! ¿Láseres? ¿Para qué? Ay, agüita, es obvio, para defendernos de los mutantes. ¡Oh, es verdad! Pues para eso, tenemos un desafío especial. Para poder completarlo, tenemos que venir por aquí. Y nos darán unos láseres, así que vamos allá. Tenemos que entrar en StumbleGuys. Y el mapa que nos ha tocado es... ¡Syrrush Hour! No, 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 aquí no nos podemos caer, D. Tenemos que tratar de sobrevivir y hay muchos jugadores. ¡Oh, no puede ser! Este mapa es ultra difícil, agüita. Hay que decir que a mí me resulta más difícil el de bombardeo. Pero este, la verdad, también es bastante complicado. Y más sobrevivir. ¿Eh, pero ya han sido eliminados 15? ¿Qué? Ha sido muy fácil. Son súper malos. Y el segundo mapa que nos toca es... ¡Super Paint Slide! Dios, es la versión súper. Lo que quiere decir... ¡Y ahora vamos muy rápido! ¡Mira esto! ¡Oh, creo que es esta cosa! ¡No, no, no! ¡Caño el ácido! ¡Oh, oh, oh! Voy volando. ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Voy súper rápido, voy súper rápido. Voy a conseguir tiempo y a pasármelo. ¡No, agüita, confío, confío, confío! ¡Oh, salta, salta! ¡No, me he caído el ácido! No pasa nada, no pasa nada. Salto con esto, eso es... ¡Y la consigo! ¡Wow! ¡Vamos, agüita, vamos! ¡He ganado! ¡Super Saiyan Agua! ¡Y mira, me han dado los láseres! ¡Y me han dado un montón de bloques de redstone! ¡Talagüita, vamos a la base de abajo a ponerlos! ¡Vamos a probarlos, vamos a probarlos! ¡Ey, agüita, pero ¿cómo se colocan los láseres? ¡Muy fácil, Di! Y es que para poder colocarlos vamos a necesitar estos bloques de redstone. Luego colocamos el láser... ¡Wow! ¡Y yo me empiezo a hacer daño! Que tengas cuidado, agüita, pero un segundo. Los montantes no pueden pasar así por arriba. Exactamente, Di. ¡Por eso vamos a colocarlo tal que así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios, agüita! ¡Ahora sí que es imposible pasar! ¡Exactamente! Y por mucho que intentasen pasar estos láseres y colocamos un zombi con este comando... ¡Mira, se muere muy rápido! ¡Wow! ¡Dios, agüita, qué locura! ¡Va a ser imposible que pasen! Sí, pero además para asegurarnos... ...vamos a colocar una trampa de dinamita del otro lado. ¿Qué? Agüita, ¿pero cómo vamos a conseguir eso? Evidentemente hay un desafío de Stumbleguys. Y si lo completamos, conseguiremos dinamita. ¡Vamos! Pero esto nos ha tocado el mapa de Bot Bash. Perfecto para poder conseguir la dinamita. ¡Ay, agüita! ¡Pero a mí estos robots no me gustan! ¡Siempre me matan! Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero no solamente hay que tener cuidado con los robots, sino que también hay que tener mucho cuidado con el charro que va a salir después naranja. ¡Ay, no! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡No, no, no! Eso es. Y solamente falta que sean eliminados dos. ¿O tres? ¡Oh, no, 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 no! Y sí, solamente falta que sean eliminados tres. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, no, no! ¡Vamos, podemos, podemos, podemos! Sí, 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 sí puede, sí, sí puede. ¡Espera un momento! ¡Solo falta que se haya eliminado uno! ¡Correde! ¡Muere! ¡No, morimos, agüita! ¡No, no morimos! Y perfecto, Deep, hemos conseguido la dinamita. Toma, te voy a dar un stack. ¡Oh, sí, vamos a explotar todo! No, 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 no hay que explotar todo. La dinamita va a ser para colocarla justo por aquí. Esta de aquí va a ser nuestra ruta de escape. Pero si por algún casual llegasen a pasar los monstruos por aquí, les sorprenderíamos con esta dinamita. Y para eso vamos a colocar la dinamita justo por aquí, en las paredes, en las paredes, Deep. Tal que así. Sí, agüita, vamos, vamos, está perfecto, está perfecto. Vamos a colocarla justo alrededor. Eso es. Ayúdame, ayúdame. Sí, agüita, vamos, vamos. Yo coloco la dinamita. ¿Pero que por aquí no? Que esta va a ser nuestra ruta de escape, hombre. Ah, está bien, está bien. Aquí voy a colocar las escaleras, porque por aquí justo vamos a poder salir. Aquí está nuestra salida. Pero evidentemente vamos a rodear todo de dinamita. Nunca se sabe. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, Deep. Lo único que nos quedaría es colocar una dinamita justo por aquí. Y activaríamos en caso de emergencia. Ok, perfecto, agüita. Pero tenés cuidado de no activarlo ahora, porque vamos a volar en mil pedazos. Exacto, exacto. Tranquilo. Y luego simplemente subiríamos por aquí y saldríamos fuera. Ey, agüita, pero estoy pensando algo. Nos faltaría un vehículo de escape para poder salir lo más rápido. Exacto, y para eso necesitaremos completar el siguiente desafío. Y es que mira, aquí hay un helicóptero con el que podremos escapar volando. ¡Vamos! Y nos ha tocado el mapa de Abduction Avenue, el mapa de los alienígenas. Qué mejor para poder conseguir una nave de escape. Así que vamos, Deep, vamos. Lo tenemos que completar rápido. Ya van a venir. Nos están escuchando. ¡Mira, mira, mira! Está temblando todo. ¡Vamos, agüita! ¡Ya quiero volar ese helicóptero! Sí, sí, pero está temblando todo por los mutantes. ¡Ya vienen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser! No me puedo creer que esté temblando este stumble, guys. Esos mutantes son muy poderosos. ¿Qué vamos a hacer, agüita? Tengo mucha miedo. Por eso me tengo que dar prisa. Utilizo la bola de voley. Saltamos, eso es. ¡Wow! No, me quemé con el láser. No es posible, no es posible. No, saltamos, saltamos, saltamos. ¡No, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo! ¡Ay, agüita, voy casi a última, no puede ser! ¡No, no es posible, dude, date prisa! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Me caí! ¡Wow, wow, wow, wow! Esto va a ser más fácil que lo consiga. Esto va a ser más fácil que lo consiga. ¡Saltamos! ¡Wow, perfecto! ¡¿Qué?! ¡Lo ha atravesado el suelo! ¡¿Qué?! ¿Cómo es eso posible, agüita? No tengo ni idea, lo ha atravesado. ¡Oh, no, está llegando la gente, agüita! ¡Tenemos que apuraros! ¡Lo consigo, lo consigo, tranquilo, tranquilo, lo consigo! ¡Ya, vamos! ¡Ya, me caí! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Date prisa, date prisa, que van a llegar! ¡Van a llegar, dude, van a llegar! ¡Date prisa, date prisa! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, llegó, agüita, vamos! ¡Al límite, dude! Y el segundo mapa es... ¡Honey Drop! ¡Oh, perfecto! Y a ver cuántos tienen que ser eliminados. ¡Quinte! ¡Solo puede quedar uno! ¡¿Qué?! ¡No puede ser, agüita! ¡Tenemos que ganar! ¡Sí, sí, sí, tranquilo, vamos a ganar, vamos a ganar! ¿Dónde te llamo, agüita? Agüita, el aguado, obviamente. Mira, ya están siendo eliminados, gente. ¿Qué? ¡Ya están eliminados diez! ¡Eh, eh, que me tiras! ¡Que me tiras! ¡Oye! ¡Dale, agüita! ¡No pierdas, no pierdas! ¡No, no, no! ¡No pienso perder! De hecho, voy a ganar yo. ¿Qué? ¡No, yo voy a ganar! No, no, no. Yo siempre gano todas las partidas. ¡Oh, no, agüita! ¡Quedamos nosotros dos nomás, eh! Es verdad. Pues, eh, tírate, tírate. ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, tírate, 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 tírate! Que no, que no, que te vas a tirar tú, hombre. Mira, 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 te pongo toda la cosa. ¡Oh, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡En un momento, en un momento! ¡No, quede en la última parte! Yo te voy a quitar todo el suelo, así cuando te caiga vas a morir. Venga, salta, eso es. Perfecto. No, no, no. No me va a morir, no me va a morir. No me pienso morir. ¡No, me quedé sin cosas de comida! ¡No, no puedo hacerlo! El lado bueno es que sí o sí, uno de los dos se iba a ganar. Así que vamos a conseguir el vehículo. ¡Vamos! Y mira, me han dado dos helicópteros. ¡Oh, genial, Agüita! ¡Vamos a volar! Y esto lo vamos a tener que colocar justo en la salida. Justo en este punto de aquí. Salimos por aquí. Y vamos a tener aquí la vía de escape. Colocamos uno aquí. Y coloco el otro acá. ¡Ay, Agüita! ¡Pero en un segundo está temblando todo! ¡Eso es! ¿Estás escuchando eso, Dave? ¡Se están despertando! ¡No, no, no, no! ¡Ya vienen! ¡No, no puede ser! ¡Corremos! ¡Espera un momento! ¿Estás viendo eso, Dave? ¡Sí, Agüita! ¡Mira! ¡El esqueleto se está moviendo! ¡Sí, has sido el primero en despertarse! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Está tratando de hacerse el parkour! ¡¿Qué?! ¡Se ha caído! ¡Se cayó! Por lo tanto, uno ya se ha caído. Y mira, el siguiente parece ser que es el golem de nieve. ¡Es verdad! ¡Míralo, míralo! ¡Mira, ya se está empezando a mover! ¡Es verdad, Agüita! ¡Hay que tener cuidado con él! ¡No, no, no! Y además creo que nos pueden lanzar bolas de nieve. ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! ¡A ver si se cae, a ver si se cae! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Está tratando bolas de nieve! ¡Pero creo que las bolas de nieve no nos hacen nada! ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡Dira, se ha caído! ¡Se caen! ¡Son tontos! ¡Ahora solamente quedan el creeper y el zombie! ¡Sí, es verdad! ¡Son súper tontos! ¡Al final no era necesario todo esto! ¡Espera un momento! ¡Mira al creeper! ¡Oye, es verdad! ¡Y mira! ¡Se ha despertado! ¿Qué le ha pasado a la cabeza? ¡Mira, es súper chistoso, Agüita! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Lo va a conseguir! ¡Lo va a conseguir! ¡Corre, Liv! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! ¡Ja, ja! ¡Es Agüita, pero ese casi lo logra igual, eh! ¡Tuve mucho miedo por un segundo! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora solamente falta el zombie! ¡Eh, Agüita, pero espera un segundo! ¡El zombie es el que más miedo me da! ¡Son muy inteligentes! ¿Cómo que son inteligentes? ¿Qué estás diciendo? ¡Sí, Agüita, me dan mucho miedo! ¡Ya me voy! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Qué estás haciendo, Div? ¡Que todavía no... ¡No siento, Agüita! ¡Soy muy miedooso! ¡Que todavía no ha venido! ¡Sí, Agüita, chao! ¡No puede ser! ¡No aguanto! ¡No, no, no, Div! ¿A dónde vas? ¿A dónde... ¿A dónde está yendo? ¡No! ¡No, perdón, Agüita! ¡No aguanto el miedo! ¡Se acaba de ir! ¡Me ha dejado solo! Bueno, da igual. ¿Para qué hemos hecho todo esto entonces? Hemos construido una base increíble para poder ver si los mutantes no pasaban. ¿Y a qué se referirá de que los zombies mutantes son muy inteligentes? ¡Eh, mira, se acaba de despertar! ¡Se está despertando! ¡No, no, no! No va a conseguir pasar el parkour como el resto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde está yendo? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¡Está haciendo puentes! ¡Pero un momento! ¡No, no, no! ¡Corre, corre para adentro! ¡Corre para adentro! ¡No, no, no! ¡Mirad! ¡Ya está ahí el zombie! ¡No vas a poder pasar! ¡No vas a poder pasar! ¡No, no vas a pasar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué? ¿Es pero un momento? No, no es... ¡Sí! ¡Sí está pasando! ¡Sí está pasando! Voy a utilizar el cañón. ¡No te preocupes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Le lanzamos, le lanzamos! ¡No, no va a pasar! ¡Va a pasar! ¡No! ¡Entra adentro, entra adentro! ¡Corre, corre! ¡Entra para adentro, entra para adentro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va a pasar, va a pasar! ¡Hay que darse prisa! Menos mal que yo puedo pasar esto fácilmente. Y a mí no me hace daño. Pero evidentemente al zombie se le va a hacer daño. ¡Mira ahí está! ¡Está justo ahí! ¡Espera un momento! ¿Cómo que no le está haciendo daño? ¿Qué? ¿No le hace daño? ¡Ah, vale! Ahora sí que le hace daño. ¡No, no, no! ¡Pero va a pasar! ¡Va a pasar! ¡No es posible, no es posible! ¡Corre, corre! ¡Tenemos que escapar! ¡No, no, ya viene por aquí el zombie! A ver, tengo que activar esto. Y ahora me voy para arriba. ¡Me voy para arriba! ¡Corre, corre, 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 corre! Y ahora, ¡escapa de aquí! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Chao, zombie! ¡No, y el zombie sigue ahí! ¡Se ha quedado otro pueblo! Y ahora voy a maldecir a Dib que me ha dejado solo. ¡Voy a por ti! Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Aquí tendrás otros que puede que te interese. Y encontrastras tus amigos de escondido. Estaban en estas tres posiciones.